Buenas tardes buenas noches para seguir nuestras conversaciones sobre la seducción vamos a darnos cuenta hoy que seducir no es solamente el trabajo de uno que tiene que hacer primero esperar a que alguien te guste eso tampoco pasa así tan a menudo sino de estar también receptivo a las posibilidades de seducción a veces somos bastante ciegos sobre lo que pasa alrededor y nos perdemos oportunidades o porque no reaccionamos bastante rápido otras veces porque otras veces porque no lo vemos o porque el pequeño signo no la pequeña señal que nos ha dado el otro es como si no fuese suficiente cuando la señal es una señal para empezar para producir la seducción no se tiene que hacer entonces uno va por ejemplo les voy a contar una pequeña historia una vez iba estaba en madrid en pleno verano hacía mucho calor hora de la siesta y no recuerdo lo que estaba haciendo eso en la calle pero estaba andando por la calle iba a un lugar determinado eso sí que me acuerdo que no estaba paseando hacía mucho calor las 4 de la tarde y me cruzo en la calle donde un barrio donde no había nadie me cruzo en la calle con un joven que estaba arreglando algo en el coche sacando algo del coche y pasando me mira pero así como mira porque no había nadie bueno era verano íbamos muy livianos de ropa y entonces me mira yo no sé por qué no miro me parece un tipo atractivo lo miro y me dice directamente me dice me puedes ayudar y claro solamente con esa pequeña mirada entramos me detuve y lo fui a ayudar había que sacar unas cosas del coche para llevarlo hasta su casa y entonces lo ayudé y ahí ayudándolo empezamos a hablar del calor pero era muy muy sexual el encuentro quiero decir que la conversación era una excusa que veíamos que él bueno por lo menos él yo no sé muy bien cómo era yo pero él lo veía todo yo o yo lo veía más bien a él todo sexual y veía y entonces íbamos descargando las cosas del coche y nosotros llevamos a su casa tenía una casa preciosa con una terraza muy grande y me empezó a hacer visitar me hizo visitar la casa y bueno y después claro espero el último momento para enseñarme dónde estaba la habitación y ahí nos quedamos en la habitación no y digo porque es interesante ver que hubiese podido pasar de largo hubiese hubiese podido no no darle no dar y hacer hincapié en su mirada pero digo que la construcción lo que se hace en la seducción que yo no sabía si el chico me gustaba si no me gustaba y después nos volvimos a ver nos vimos varias veces después digo que hay que aprovechar las oportunidades